Bienvenidos a un top más de Tripas de Gato. ¿Qué pasaría si el hogar donde vives empezara a tener cierta actividad paranormal? Este es el top 5 de Tripas de Gato de Casas del Terror. La numeración de este top no tiene importancia. Los siguientes datos se presentan para fines informativos y de entretenimiento. La Casa de las Brujas. Conocido como el edificio Río de Janeiro, esta casa fue construida en 1908 por Porfirio Díaz en la Ciudad de México. Lo curioso de este lugar es su arquitectura similar al sombrero de una bruja y sus ojos las ventanas. Por esa razón se le conoce como la Casa de las Brujas. Este enorme edificio fue creado primero como hotel y después como renta de departamentos de lujo. Como parte de la gente que trabaja para el servicio de las personas que vivían allí, había una mujer que supuestamente era chamana y se llamaba Bárbara. Muchas personas acudían a ella para que les realizara trabajos. Su popularidad era tal que llegó a hacer cirugías con un cuchillo sanando a varias personas de sus males. Y sus rituales eran tan fuertes que varias personas eran testigos de haber visto espíritus. Esta leyenda no pasó de mera especulación y aseguran que el nombre vino de niños que encontraron el parecido del edificio con las brujas. Existe otro edificio con las mismas características y que fue construido por la misma persona en la colonia Juárez. Actualmente está habitado y hasta puedes encontrar en renta algunos departamentos con pequeños sucesos paranormales. El silencio de los inocentes. La casa que sirvió de locación para la película El silencio de los inocentes estuvo envuelta en escenas aterradoras dejando una vibra paranormal según personas que han pasado por aquella casa. Recordemos que la trama cuenta que Buffalo Bill tenía secuestradas a sus víctimas en esa casa y como en capítulos anteriores hemos llegado a mencionar, la historia del silencio de los inocentes está basada en historias de varios asesinos seriales, por lo cual nos suena extraño relacionar lo paranormal con asesinatos. Dicha casa abarca 8000 metros cuadrados que incluye cuartos para dormir, un baño, alberca y una cabaña. Para dar un toque más terrorífico la casa tiene recreado el sótano donde metían a las víctimas tal como en la película se puede observar. La casa había sido puesta en venta en Halloween del año 2020 y tras venderse ahora se convirtió en una atracción turística para los amantes del terror, pues puedes rentarla pagando la noche por 595 dólares. Eso sí, nos hacen cargo de los sucesos paranormales. Casa Negra, ubicada en la colonia Roma en la Ciudad de México, tiene un contexto de entre los años 1934 y 1949, con el gobierno del general Lázaro Cárdenas y los estragos de la revolución que dejaron enfermedades como la tifoidea, pues esta no daba tregua, por lo que esta casa funcionó como hospital informal para atender enfermos las 24 horas, Como se tenía el estigma de que la tifoidea era una especie de posesión demoníaca, algunas personas decidieron prenderle fuego al lugar sin importar que hubiera gente en su interior. Lo curioso del caso es que hubo varias personas muertas, pero la casa solo presentó daños no tan graves. Con el tiempo esta fue vendida a la familia Mondragón, que meses después apareció muerta sin saberse la causa. Por esta razón y otras historias que se cuentan, la casa ha permanecido abandonada. Su construcción es porfiriana, con apariencia de un castillo y fachada negra. Testigos aseguran que ocurren todo tipo de sucesos paranormales que puedas imaginar, principalmente gritos y lamentos de niños, además de sentirse frío espeso cuando la noche llega. Loftus Hall Esta casa se encuentra en Irlanda y se ha considerado la casa más famosa donde hay sucesos paranormales. La leyenda cuenta que en el siglo XVIII, la familia que vivía allí era una pareja y su hija, cuando de repente un hombre con aspecto oscuro en la madrugada, en medio de una tormenta, llegó al lugar para poder refugiarse, cosa que la familia no le negó y al contrario, se sentían muy cómodos con su presencia. La joven había quedado fascinada con él, hasta que se dio cuenta que ese extraño ser en lugar de pies tenía pezuñas. Cuando el hombre se dio cuenta de que lo habían descubierto, escapó por el techo dejando un hueco que a la fecha sigue intacto. Derivado de esta leyenda, hay quienes dicen que la casa suele ser habitada por el fantasma de una joven mujer y se ha llegado a ver la presencia del diablo, además de otros sucesos paranormales que no hacen que te sientas a gusto y prefieras pasar la noche en otro lado. Esta casa cuenta con 22 habitaciones y ha estado a la venta por 2 millones de dólares. La casa de las brujas Guanajuato En el año 1895, un empresario mandó a construir esta casa para habitarla junto a su pequeña hija, pero esto no sucedió como quería, porque el hombre fue acusado y puesto en prisión por el asesinato de una persona, dejando a la pequeña al cuidado de sus dos días. Lamentablemente, la vida de la pequeña tomó un giro aterrador, sufrió abuso físico y torturas por parte de las mujeres. La dejaban sin comer y golpeaban hasta que un día la abandonaron en el sótano, olvidándola por completo por varios días. Como consecuencia, la menor perdió la vida a falta de alimento. Esta historia fue suficiente para que algunas personas aseguraran que el alma de la niña pena por aquella casa que tiene una fachada peculiar y atrae a los turistas. También hay quienes cuentan la leyenda de que una mujer muy bonita se asoma por las ventanas invitando solamente a los hombres a pasar. Se dice que una vez dentro puedes ver a dos mujeres adultas con rasgos aterradores invitándote a pasar la noche con la mujer, pero si aceptas, nunca más saldrás de aquel lugar. Esta casa actualmente es utilizada como oficinas y los mismos trabajadores han narrado algunos sucesos que les han llegado a espantar. Y dime, ¿conoces alguna casa del terror? Te leemos en comentarios. Este fue el top 5 de Tripas de Gato. Tripas de Gato es una producción de dientes de machete.